Sí, está en una asamblea de trabajo a partir de hoy de las 5 de la mañana por 5 horas por turno. El tema acá venimos por varios reclamos desde hace tiempo. Primero, probablemente no tuvimos respuesta, bueno, después por nota de los delegados. Tampoco tuvimos nota, entonces tuvimos que acudir al sindicato que también se presentó con nota. Tenemos varios reclamos. Una de la entrada, de la salida a los vehículos, que en los días de barro no es imposible de entrar y salir y a su vez para subir a los vehículos. Después no tenemos baños, que justamente ahora están arreglando los baños, después de varios años atrás. Y después tenemos la problemática de los coleros, que la mayoría de los coleros son una cooperativa. ¿Qué son los coleros? Explíquelo bien. Los coleros son los chicos que van detrás de un camión, los chicos que corren. Los reclamos de esto venimos, los chicos hace 5 o 6 años que están corriendo, pertenecen a una cooperativa, pero a raíz de varios accidentes que han tenido, de conocimiento público, de los cortes, de los vidrios, las cosas. Entonces, bueno, ellos chicos se cortan y no tienen obra social y a su vez los días que no trabajan no se les paga, porque son cooperativas. Entonces, como es un trabajo continuo que han tenido, o sea, de 6 y 5 años algunos, que están corriendo, la idea nuestra es que, por ejemplo, le hagan un contrato que tengan obra social y una jubilación. Porque ellos corren un tiempo y a su vez están corriendo 10 años, usted sabe que iba corriendo atrás de un camión con los saltos, los malos accidentes de trabajo que tenga, después se bajan del camión y no sirven para otro trabajo. Entonces, pertenecen a las cooperativas, no tienen ni obra social, ni tienen jubilación, ni nada. La idea nuestra es que le hagan un contrato por eso, que tengan una obra social y que tengan una jubilación. ¿Y el sindicato qué ha hecho a esto? Y el sindicato en este momento lo está asesorando con el abogado del sindicato, ¿no? A los pasos a seguir. Por eso justamente tuvimos todo el tiempo que fuera necesario para llegar a esto. No es que nosotros ayer decidimos hacer una asamblea y empezamos con la asamblea, no. Esto viene de rato. ¿Ha habido charlas en todo? Sí, ha habido charlas personalmente, con nota, se ha hablado de todas maneras con el jefe personal, con todo. Y bueno, al no tener respuesta positiva, es que hemos llegado a esto. Bueno, para que la gente sepa, ¿va a haber 5 horas de asamblea? ¿Después se va a salir? Sí, nosotros tenemos eso, 5 horas de asamblea en lugar de trabajo, ¿no? Después nosotros nos quedan 3 horas de trabajo que saldríamos a la calle. Pero hoy, por ejemplo, el encargado de acá, de Gino Urbana, al decirle yo que ya estaba por salir a la gente, me dijo que no se justificaba salir por 3 horas a hacer un servicio. ¿Benedetti? No, 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 Martín Sánchez, que es el encargado. ¿Benedetti en el último momento no se encuentra? Entonces él nos explicaba que medio no se justifica salir por 3 horas. Nosotros nos vamos a quedar acá a cumplir horario. ¿Hasta qué hora? La asamblea por turno es por 5 horas. ¿Hasta qué hora existen? Hasta la 1 de la tarde. ¿Hasta la 1? ¿Y después a la 1 entra otro? No, a la noche, entra el servicio de la noche, que es a las 20 horas, hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana. ¿Y ese servicio? El servicio, cada servicio son 5 horas de asamblea que tenemos. Que lo van a hacer al principio, digamos, desde las 20 horas. ¿Primero va a ser la asamblea? Primero la asamblea a 5 horas. ¿Y después 3 horas de la reunión? Claro, que en este momento ya le digo que nos dijo el encargado que tenía orden de, bueno, que no salgamos porque no se justificaba salir por 3 horas. ¿No está roto el diálogo? No, 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 justamente estamos esperando que nos llame justamente para llegar a un arreglo por escrito, ¿no?, para poder salir a trabajar. ¿Mañana va a haber asambleas también o solo hoy? No, la asamblea arrancó hoy a las 5 de la mañana y hasta el lunes 21. A las 7 de la tarde que nos volvemos a juntar. Siempre 5 horas por turno.